En el día de hoy, vamos a hacer una de las mejores masas para pateles. Estamos utilizando medio vaso de yogur, para aquella persona que es intolerante a la lactosa. Vamos a menear para mezclar los ingredientes. Estamos utilizando 800 gramos de yuca. Comenta de que parte esta viendo este video. Dame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos a echarle aproximadamente con una cuchara de azúcar. Para quitarle el amargo que pueda tener, ya que no le quitamos el almidón. Seguimos mezclando. Ahora, le vamos a agregar dos cucharas de mantequilla. Vamos a mezclar muy bien. Si te está gustando la forma de hacer esta receta, déjame un comentario. Vamos a agregarle sal al gusto. Y seguimos mezclando muy bien. Vamos a agregarle nuestro aceite de onoto o achiote o bija, según le digan en tu país. Y seguimos mezclando muy bien para incorporar por completo nuestro aceite. Como pueden ver, ya nuestra masa tiene los ingredientes que necesita. No le echamos ni ajo, ni pimienta negra, ni ají morrón. Ya esa otra parte, nosotros la vamos a utilizar en los que es el relleno. Bueno, ya pueden ver, ya nuestra masa está lista. Vamos ahora a ponerla a un lado y vayamos ahora a trabajar con lo que es nuestro relleno. Aquí tenemos medio kilo de carne molida. Y le estamos echando sal al gusto. Pimentón dulce en polvo. Ajo en polvo. Comino en polvo. Engibre en polvo. Pimienta negra en polvo. Al gusto. Meclamos todo esto muy bien. Ya ustedes pueden ver la diferencia que hay entre el sazón de la masa y el sazón de relleno. Para diferenciar una cosa de la otra a la hora de disfrutar de nuestros pasteles. Vamos allá. Ya con nuestra vacía puesta en la estufa, le echamos un poco de aceite y vamos ahora a cocinar nuestra carne. Vamos ahora a picar nuestra cebolla y nuestro ají morrón. Aquí estamos picando media cebolla. Vamos a ver cómo va nuestra carne. Como pueden ver, ya nuestra carne está lista. Una carne seca, lista para relleno. Ahora vamos a agregarle nuestra cebolla. Y lo pondremos a fuego bajo. Para que la cebolla se consuma y solamente consigamos el sabor de ella. Integramos muy bien. Le estamos agregando un poco de caldo de gallina. Siempre con el fuego lo más bajo posible. Ya que nuestro relleno está listo. Solo estamos buscando el toquecito de sabor que le hace falta. Y ahora vamos por nuestro último ingrediente. Que es nuestro ají morrón. Vamos a agregarle la cebolla. Ahora vamos a agregarle nuestro ají morrón. Siempre a fuego bajo. Lo vamos a dejar de 2 a 3 minutos. Para que suelte su sabor y el ave quede bien doradito. Así quedó nuestro relleno. Un relleno jugoso pero sin grasa. Ideal para pateles. Vamos ahora a comenzar a ensamblar nuestros pateles. En masa estamos utilizando alrededor de media taza. Y de relleno estamos utilizando 2 cucharas. Doblamos. Pegamos muy bien nuestra masa. Doblamos las esquinas. Y sellamos muy bien. Pegamos esta parte. Recogemos esa esquina también. Y doblamos. Cogemos la otra esquina. Y hacemos lo mismo también. Recogemos y doblamos. Procedemos ahora a amarrar nuestro pastel. Ahora con un hilo, nailo o gangorra. Vamos a amarrar. Debemos amarrar en una forma que nuestro hilo pueda cubrir las dos esquinas. Para que nuestro pastel esté bien seguro. A la hora de ponerlo al birro. Le aseguro que sabrán diferenciar el sabor de la masa y el de relleno. Así quedó nuestro pastel. Miren, ya el agua se ha consumido una gran parte. Eso significa que ya nuestros pastel están listos. Miren, miren, miren. Qué delicia de pastel. Qué delicia de pastel.